Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a trabajar sobre el volumen óptimo de pedido, que venía por aquella fórmula que era, el volumen óptimo era la B cuadrada de 2K de partido de G, donde la K era el coste de cada pedido, la D era la demanda que la empresa tenía de relojes, lácteos de pizarra, y genera el coste total de almacenar una unidad de este producto en el año. Bueno, pues esta sería la forma que habíamos visto en vídeos anteriores, y que habíamos utilizado en aquella forma de determinar la producción necesaria. Bueno, pues prácticamente esta tenía una representación también que vamos a ver ahora, que yo me sentía. Bueno, pues, imaginaros que yo tengo la siguiente situación. Yo sé que, aquí voy a presentar la posición vertical, o sea, hacerlo, que sería mejor. El número de unidades, ya que sería el periodo de tiempo, ¿no? Meses, días, efectivamente son días. Entonces, bueno, pues, yo sé que a la vez que tengo que hacer un periodo, tengo que eliminar unidades, y evidentemente, yo voy bastando unidades en función de la demanda, pues aquí, el stock quedaría cero, con lo que este periodo que llamamos, por ejemplo, el número de días, podría ser, por ejemplo, diez días, yo sé que, antes de que termine este número de días, tengo que hacer un nuevo pedido, en función de lo que el proveedor tarde en servirme este producto, porque si la pido, por ejemplo, aquí, cuando queda un día, y el proveedor tarda cuatro días, pues, evidentemente, voy a tener un desfase, una apertura, que no quiero depender. Entonces, imaginaos que, yo sé que el proveedor tarda, el proveedor tarda tres días, en traerme la mercancía, entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues, que tengo que hacer un pedido de estos tres, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues, este sería el momento de lo que hacer el pedido, y me llegaría aquí, con lo que, vamos a hacer otra vez, tendría, nuevamente, esto, para volver a bastar, otra vez, de los siguientes diez días, este periodo. Lógicamente, cuando queden tres días, tendré que hacer otra vez el pedido, nuevo pedido, para que, a los siguientes, cuando terminen estos diez días, y antes de quedar en cero, para no tener que empezar aquí, pues, haría una nueva, tendría una nueva llegada, con el mismo número de días. Bueno, puede ocurrir que tengamos un stop de seguridad, que el stop de seguridad sería liado un poco más, y se representaría, por ejemplo, vamos a poner un color verde, la existencia de un pequeño stop de seguridad, que me ayudaría también a mí a evitar el que, pues, por ejemplo, en estos tres días, el proveedor, por cualquier razón, por una huelga, porque hubo un quebrante dentro del almacén, no pudiese abastecerme, por lo que tendría una ayuda para satisfacer a mis clientes. Este sería, bueno, pues, como ves, la presentación gráfica de lo que llegué, el volumen del pedido óptimo, que es conocido como método Wilson, y es de 1916, para más, gracias. Bueno, espero que os haya servido esta oración, esta oración geográfica, como siempre, gracias por nuestra presencia, y esta oración, un abrazo.